Hola queridos amigos, hemos llegado hoy al gran domingo de Ramos, un domingo muy especial, un domingo para reconciliarnos con el Señor y caminar con Jesús para recibirlo en esa gran entrada. El evangelio hoy es tomado de San Marcos 11 1 10 y nos dice, se acercaban a Jerusalén por Befague y Betania junto al monte de los Olivos y Jesús mandó a los dos de sus discípulos diciéndoles, id a la aldea de enfrente y en cuanto entréis encontraréis un borrico atado que nadie ha montado todavía, desatadlo y traedlo y si alguien nos pregunta por qué lo hacéis contestarle, el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el borrico en la calle, atado a una puerta y lo soltaron, algunos de los presentes les preguntaron, ¿por qué tenéis que desatar el borrico? Ellos le contestaron como había dicho Jesús y se lo permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima sus mantos y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo, los que iban adelante y detrás gritaban, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el de nuestro padre David, Osana en el cielo. Palabras de Dios. Sí, mis queridos hermanos, hemos llegado ya al domingo de Ramos, un domingo glorioso, un domingo de victoria, un domingo donde declaramos a Jesús Rey de reyes y Señor de señores. Pero vemos la humildad de Jesús al entrar a Jerusalén, en un pequeño borrico, en un burrito, ahí se monta Jesús y muchos que estaban en Jerusalén se dieron en cuenta que era el verdadero Rey, el profeta anunciado y esperado por todas las generaciones. Hoy muchos de ustedes con gran alegría se visten de rojo también. Dentro de la liturgia de la iglesia vemos que se lee la pasión del Señor. Algunos dicen, pero bueno, es un día para ir a la iglesia, es un día largo, etcétera. Pero vale la pena, vale la pena si lo hacemos con gran fe. Aquí uno de los acontecimientos más grandes que el pueblo, todo el pueblo sale, tiran los mantos, cortan palmas. Los que no tenían suenan campanas, suenan cantidad de gritos de júbilo. Osana, ahí viene el Rey del universo. Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy es un día de fiesta, un día de regocijo, un día para alegrarse, mis queridos hermanos. Y Jesús va pasando en un burrito. El burrito que afortunado fue porque ni siquiera se pensó que lo iban a utilizar para que cuando entrara Jesús hubiese tanto acontecimiento. El burrito, yo creo que ese centofe se sintió muy feliz y de mucho honor. Jesús escoge a las personas más humildes para que lo guíen, para que lo lleven, para que lo compartan. Hoy es un día para que tú dejes entrar a Jesús en tu corazón. Hoy comenzamos la semana mayor de nuestra iglesia. La semana santa, no la semana de parrandas. Es una semana, recordemos mis queridos hermanos, de regocijo. Es una semana también donde vamos nosotros a tener una parte muy, pero muy interior y de encuentro con el Señor Jesús. De reflexión, de reconciliación, de perdón, de solidaridad, de ayuno. Hoy es una semana, hoy empezamos una semana donde verdaderamente nos entregamos a Dios el ciento por ciento. Bueno, que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Hoy es un día muy alegre para todos nosotros, mis queridos hermanos. Yo te voy a pedir a ti solo una cosa. Deja entrar a Jesús a tu casa. Ábrele la puerta. Que Dios me lo bendiga a todos ustedes, mis queridos hermanos. Y bendito es el Rey. Bendito Jesús entra a mi vida. Amén. Amén. Amén.